Hoy muy tempranito contábamos que aquí la vecina localidad de Benito Juárez registró el primer caso de coronavirus y sabemos que todo el equipo del Ejecutivo está trabajando para ver cómo se reorganiza la ciudad. Vamos a recibir al Intendente de la localidad, Julio César Marini, con él estamos en comunicación. Marini, bienvenido a la radio del Canal del ECO. ¿Cómo le va? Muy buenos días, muy buenos días Andrea, Cecilia y bueno, estamos con esta situación. Lamentablemente después de los cien y pico de días nos ha tocado tener una persona en positivo, digamos, disopado y bueno, preocupado y un poco amargado también, ¿por qué no decirlo? Porque realmente nosotros hicimos mucho estos cien y pico de días, hemos trabajado muy fuerte en lo que es la prevención, en lo que es consentización a los vecinos, mucho control, tenemos un control muy estricto, ¿viste? Pero bueno, las cosas se dieron así y lamentablemente hoy tenemos un caso positivo, preocupado para poder, por supuesto, salvarle la vida a esta persona que dio a de querer, porque nosotros la vemos como una persona, un ser humano, no como un virus, ¿no? Claro, exactamente. Marini, ¿se sabe cómo llega esta persona a dar positivo? ¿Tienen la ruta de cómo pudo haber sido el contagio? Bueno, eso de los profesionales médicos que están trabajando en nuestro hospital, porque viste que nosotros contamos con el hospital solamente, clínica, no tenemos sanatorio, el único factor de salud que tenemos en el hospital de Vaperón, acá en Juárez, y la verdad que había ido por otro problema donde se da cuenta el profesional médico que los síntomas que tenía no eran precisamente por lo que había ido al hospital, ¿no es cierto? Una persona pobrecita media complicada también, porque cuando se le fue a hacer hisopado se retiró del hospital en un descuido, pero en un segundo, que nos costó ubicarla también, y bueno, hoy por hoy, gracias a Dios, está internada, la están tratando, y estamos intentando tener la totalidad de los contactos que ha tenido, ¿no? Bien. Que la preocupación que ahora tenemos... Claro, en esa escapada, digamos. No, y en estos 14, 15 días, ¿no? Marini, a ver, si bien no se sabe la trazabilidad, ¿no?, de los contagios, ¿hay otras personas, no sé si tiene convivientes o, bueno, personas del trabajo, tampoco sabemos a qué se dedica, si ya han sido aisladas, si alguna también ha manifestado algún tipo de síntoma? No, nosotros lo que hicimos fue intentar, cuando digo nosotros son mis profesionales, sí, claro, el equipo, sí. Pero mi equipo de salud, lo que está haciendo, que ya lo viene haciendo desde temprano, psicóloga y médicos, entrevistarla para ver cuáles son los contactos que ella tuvo en estos últimos días y en estas últimas horas. Hemos tomado contacto prácticamente con todas las personas que ha dicho que han estado con ella, ¿no es cierto? ¿Es una persona joven? ¿Es sexo femenino? ¿A qué se dedica? Como para saber un poco si, bueno, si tiene una actividad muy movida. Ella recibe una pensión, pero es una persona de 61 años, es de Juárez y, por supuesto, tuvo contacto con varias personas que ya en este momento, esas personas que tuvieron contacto están en un lugar que tenemos dentro del hospital, que se armó en estos tiempos atrás, de aislamiento. O sea, que esas personas que tuvieron en contacto con la persona que está infectada, se le están haciendo lo hisopado para tener el resultado a más tardar esta noche, a las 8 de la noche, 9 de la noche, seguramente vamos a tener el resultado para quedarnos tranquilos. ¿A cuántas personas se aisló específicamente? Hasta el momento se han aislado 4 o 5 personas. Las otras personas que tuvieron contacto con esta señora harían el aislamiento en su propia vivienda, porque tienen las comodidades para poderlas hacer. En caso que no cumplan con el aislamiento, bueno, ahí van a ser obligatoriamente internadas en el hospital. Ahora, Marini, ustedes estaban en fase 5, bueno, de detectarse o poder cercar y llegar a la trazabilidad de las personas con las que estuvo esta mujer que dio positivo, ¿habría algún cambio, se retrocedería en la fase o al tener todo ya controlado podrían continuar en fase 5? Bueno, nosotros estábamos hoy justamente, hoy, estábamos para habilitar y poner en funcionamiento, digamos, los restaurantes, las confiterías y las cervecerías, hoy. Hoy arrancaban. Hoy avanzábamos, hoy avanzábamos, bueno, eso se volvió para atrás, se retrocedió. Y el lunes arrancábamos con los gimnasios, pilates, bueno, todas esas disciplinas que ya estaban aprobadas y todo por los profesionales médicos, porque la realidad es que todo lo que vamos habilitando y en todo lo que hemos ido avanzando, todo se va consultando y hablando con los profesionales médicos. Yo no tomo ningún tipo de decisión si no está avalada por los profesionales médicos. Bien, Marini, ¿se sabe, a ver, se sabe cómo se produjo, más allá de esto que decíamos, ¿no?, de los contactos con los cuales pudo haber estado, los lugares que pudo haber frecuentado, ¿se sabe si estuvo en alguna ciudad donde hay circulación de virus y pudo el contagio realizarse de esa manera? Bueno, esa es una pregunta importante, la que haces, justamente eso es lo que nosotros ahora estamos queriendo tener en profundidad la versión de la paciente, ¿no? En los primeros conversaciones que mantuvieron con la psicóloga y con los profesionales médicos niega rotundamente que viajó a la Prida, ni a Tandil, ni a Necochea, ni a Chillar, ni a Zulo, o sea, niega rotundamente que estuvo viajando. Por supuesto yo, por los contactos que uno tiene con los intendentes de acá de la región, estamos consultando a ver si puede haber ingresado por las declaraciones juradas, ¿viste? Claro. Hacemos declaraciones juradas de todas las personas que ingresan de otro distrito y ahí podemos llegar a saber su totalidad, la realidad y la verdad. Marini, perdón, usted cuando describió, digamos, a esta mujer dijo que es una persona difícil, ¿no? Incluso trató como de evadir, bueno, la posibilidad de quedarse internada. ¿Estamos hablando de una persona, digamos, en sus cabales o no? Una persona que desestima lo que estamos viviendo en el mundo, en la Argentina y ahora en Juárez. Personas que desestiman estos temas. Ah, bien. Son personas, ¿cómo te puedo explicar? Que no toman distanciamiento con la otra, que no usan tapabocas, personas que desestiman la situación que se tiene. La existencia del virus, básicamente. Y en ese, digamos, en ese contexto, ¿ustedes creen que no estaría diciendo del todo todo lo que sabe? O con quién estuvo o de dónde vino. Exactamente. Nosotros estamos confiados que vamos a tener toda la información que queremos, pero nos va a llevar algunas horas más. Claro. Bien. La información que queríamos ya la tenemos, otras las estamos disfrutando con los intendentes vecinos y otras se las iremos sacar de a poco con los psicólogos y los médicos. Y además de esto, ¿le cabe algún tipo de denuncia desde lo penal, teniendo en cuenta esta descripción que hacía, que no utilizaba barbijo y que negaba la existencia de un virus circulante? No, no. Te soy honesto. Bueno, hoy la preocupación es decir, esta persona puede curarse y... Y saber de dónde vino. La situación. Estamos muy abocados a la salud de ella, ¿no? De ella. Sí. Sí, no, 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 no. Queremos, yo ha de querer que pueda salir adelante y que se recupere. O sea que está complicada su situación médica. Y está con... Le dio positivo. Lisopado, imaginate que es una persona que hoy se encuentra... Pero su estado de salud es bueno. Sí, 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 sí. Bien. Marini, le agradecemos muchísimo esta comunicación y, bueno, era importante tenerlo porque, dada la cercanía y la gran cantidad de movimiento que hay, sobre todo desde nuestra ciudad hacia la suya y viceversa, digamos que somos buenos vecinos, que compartimos muchas cosas. Sí, tal cual como vos lo dijiste y así lo siento yo también. Pero dejarles un mensaje, ya que me da la oportunidad, a aquellas personas que desestiman este virus invisible, por favor, que tomen los recaudos necesarios, que cumplan con la directiva que hace y que tiene el Intendente Lungui en Tandil, porque sé que él también está trabajando y muy preocupado ante esta situación, que no desestimemos estas situaciones, porque ponemos riesgo la familia, los amigos, las personas que están en contacto con nosotros. Es un mensaje que quizás yo no debería hacerlo a ustedes, pero me parece que tenemos que hablarlo permanentemente esto de tomar distanciamiento de dos metros, tapabocas, lavado de manos y cuidarnos, ¿viste? Y de pasar, bueno, también ser solidarios y dar toda la información, porque nadie está exento tampoco, dar toda la información y colaborar para que se pueda acercar rápidamente. Marini, muchas gracias con la radio y el canal del ECO. Bueno, muchas gracias Andrea, Cecilia, a disposición de ustedes cuando quieran. Buenas jornadas, Intendente, muy amable. Julio César Marini, Intendente de la localidad de Anito Juárez, hablando aquí en Informadísimas, en la radio y el canal del ECO, sobre esta situación que, por supuesto, ha sido una sorpresa para la ciudad, es el primer caso que tienen de coronavirus, allí tenían todos los controles, pero específicamente hablamos de una mujer de 61 años que es la que contrajo el virus, no sabe en dónde, no sabe si fue a alguna ciudad con circulación. Claro. Bueno, al parecer la mujer es que en su personalidad tiene alguna cuestión por la cual está agnóstica respecto a esta cuestión del virus. Y no tomaba los cuidados necesarios tampoco, por lo que describió el Intendente.